RON BAI DE FIESTA Sin decir nada, tanto que provocas Estás jugando con fuego y te vas a quemar RON BAI DE FIESTA PERO ASCAS CAMIRRA, CAMIRRA Una cerveza obligatoria, pa' las malas decisiones Y otra con dedicatoria, pa' olvidar el mal de amores Me responde las historias, con segundas intenciones No de vuelta vamos de una, de una Estás jugando con fuego y te vas a quemar Un trago más, para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada, tanto que provocas Estás jugando con fuego y te vas a quemar RON BAI DE FIESTA Yo sé que te gusta lo prohibido Estás jugando con fuego y te vas a quemar Estás jugando con fuego y te vas a quemar Un trago más, para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada, tanto que provocas Estás jugando con fuego y te vas a quemar Estás jugando con fuego y te vas a quemar Un trago más, para besarte toda la madrugada